Guillermo Sacomano nació en Buenos Aires en 1948. Es escritor, guionista, poeta y periodista. Su libro, Bajo Bandera, fue llevado al cine con guión propio. Es colaborador del diario Página 12. Escribió, Soy la peste, partida de casa, prohibido escupir sangre, el buen dolor, cámara gesel, amor invertido y el sufrimiento de los seres comunes, entre otros libros. Y aquí está. Bienvenido, maestro. ¿Cómo te va? Lo del maestro me excede. Bueno. Me excede. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Más honesto, más humilde. Bueno. Nos gustó invitar a Guillermo Sacomano, como decíamos, porque es alguien que nos ayuda a pensar en la literatura, en el proceso creativo, y no a partir de un libro en particular, aunque me quiero tomar, te lo decía en la previa, de Soy la peste. Un libro por el cual ya tuvimos el gusto de entrevistarte. Pero es un libro en el cual vos escribís en 40 días al inicio de la pandemia, ¿no? ¿Más o menos? Fue más o menos en ese periodo. Sí. En pandemia yo creo que escribí varias cosas, además de Soy la peste. Sí. Tengo dos libros más que están al salir. Se produjo también otro despelote con la salida de libros, porque yo tenía libros programados con otras dos editoriales. Tenía mis citas con Lau desde EDULP, la editorial universitaria de La Plata, y tenía también Los Días Tracl con Las 40, que es una editorial de cortes filosófico, ensayístico. Pero resulta que con Soy la peste me pasó lo siguiente. Me dio como una compulsión. Y también una... Yendo a la cocina, a la intimidad del libro, fue una especie de acto de indignación, ¿no? Porque... ¿Ante el encierro? No, no ante el encierro. Yo leía que algunos escritores declaraban que estaban con bloqueo, que no podían escribir, etcétera. Y yo me planteé, ¿qué mayor sueño hay para un escritor estar todo el día en tu casa encerrado escribiendo? Claro. Igual yo salía a caminar y a dar una vuelta por el barrio, etcétera. ¿Acá o en GES? No, acá. Me tocó acá la pandemia. Y mi impresión era que me estaba pasando algo que era fantástico. Yo me levantaba todas las mañanas y tenía un medio capítulo o un capítulo y lo hice en 40 días. También, en términos de confidencia, te diría, fue un pacto con mi analista de ese entonces, Enrique Carpintero, que es el director también de la revista Topía, que yo le decía, yo te voy a escribir una novela en 40 días y te la voy a regalar para tu cumpleaños. Y que no, y que sí, no me creía, ¿no? Fue como una especie de desafío. Sí, pero el desafío era conmigo. ¿Cómo? Creo que al probárselo a él me lo quería probar yo. Claro. ¿No? Lo cual, por un lado, me vino bien porque estoy en tremenda crisis con la ficción. Siempre. No puedo... Es decir, me cuesta distinguir a veces cuando encuentro dos autores argentinos, de estos muy vendidos. Tomás dos ejemplares, uno de cada uno, y no ves diferencia entre las prosas. Es decir, muchachos, estamos laburando con el lenguaje. A ver... Claro. No hay interpelación del lenguaje. Tiene que haber algo más, un escarbar, un trabajar, la polisemia, el doble sentido, el sentido, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Acá yo me dije, bueno, ¿cuáles son mis libros fetiche, digamos? Uno es El juguete rabioso, Roberto Art. Otro podría ser, yendo a la poesía, una temporada del infierno de Rimbaud. Y yo me planteaba, ¿qué novela podrían escribir tanto Rimbaud como Roberto Art en este momento? O El sonido y la furia de Faulkner, que los tenía ahí al lado de la computadora. Claro. Todas las maneras pegaba una leída a alguno. Y entonces se me ocurrió que acá tenía que haber, en este relato que yo estaba trabajando, que toma referencias de otra peste, ¿no? Sí. Cuando el tranvía que llevaba los cadáveres a Chacarita era llamado El tren de los muertos. Claro. Y entonces dije, bueno, ¿cómo trabajo esto en términos de ficción? Tal vez lo que tenía que hacer era distopizarla, ¿no? Claro, claro. Entonces, del mismo modo, esto tenía que operar en el nivel del lenguaje. Es decir, tenía que ser un lenguaje que pudiera ser canyengue, plebeyo, pero que también tuviera arrebatos de prosa culta. Claro, claro. Esa pelea, esa especie de cuestión hegeliana, de dialéctica hegeliana. Ahí había una tensión, ¿no? Porque, por un lado, te obliga como narrador a meterte en una primera persona que yo decía, esta sería la primera persona, y hay giros que yo digo, giros de lenguaje, de construcciones de frases que yo digo, estos serían los giros de Arlt, que implicaban en un punto trabajar la parodia, pero por otro lado, exacerbarla y llevarla a otro plano, ¿no? Y, contra lo que yo había pensado al principio, me resultó mucho más estimulante escribir esto de lo que me imaginaba. Claro. Porque al día siguiente me levantaba y ya tenía que hacer. Claro. Había un proyecto. Obvio, la novela no es optimista. Mis libros no son muy optimistas, vos ya lo sabés. Son realistas también. Sí. Es una vertiente del realismo. Pero yo desconfiaba de lo que se sostenía, de que si después de la peste vamos a ser mejores. Eso era lo que te quería preguntar. Viste que se usaba, salimos mejores, vamos a salir mejores. Los filósofos decían, es la gran oportunidad. ¿Puedo hacer un gesto? Sí. Muéstrelo. Ahí está. Claro. Se vio lo peor, ¿no? La putrefacción y la desigualdad. Mirá, lo peor pasó en la pandemia. Yo creo que, a ver, no soy oficialista ni lo quiero ser, pero creo que dentro de lo que cabe, la situación política, económica, social, el pobre Alberto sube y le toca bailar con la renga. La pandemia, más allá de esos dos o tres escandaletes que saltaron en su momento, creo que hoy estamos todos vacunados. Ese es un argumento fundamental. Pero de ahí a pensar que seamos mejores, yo dudo. Eso depende de un colectivo que es difícil, ¿no? Mirá, este es un argumento que doy continuamente. En este momento en el planeta hay creo que 16 guerras, una cosa así. Estamos todos pendientes de una que es la guerra rubia, la guerra europea. Porque te acordás que el título era La guerra volvió a Europa, ¿no? Como si hubiera guerras de primera y de segunda. Claro, y es que hay guerras de primera y de segunda, porque nadie le presta atención a lo que está ocurriendo en África, cómo interviene Estados Unidos en África, etcétera, etcétera, etcétera. Pasó en Medio Oriente. Y hay otras en Medio Oriente. La guerra que nadie vio. Claro, claro. La guerra invisible. Entonces, a mí lo que me preocupa es aquellos que pensaron desde un punto de vista, tal vez New Age o me equivoco, que se iba a salir mejor de esta experiencia. Las experiencias cruentas podés salir mejor, pero podés salir peor. Y en estas cosas sociales donde hay tanto interés económico, porque en el fondo lo que reveló la pandemia es los intereses económicos. Totalmente. Es decir, qué más fuerte hay que la industria farmacéutica o la industria de las drogas, la industria del procesamiento químico, junto con las armas y con el narco. Esto es lo que está manejando el mundo en este momento. Y se vio cuando alguien osó decir liberemos las patentes de las vacunas, ¿no? También, también. Que fue medular eso. También. Saltó la admirada Merkel por tantos y tantas a decir, no, 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 señores, hasta acá. Y ahora tienen que volver al carbón los alemanes, ¿no? Esto causa gracia. Pero entonces, la novela no podía ser una novela alegre. Si bien hay humor en la novela y hay momentos de... Sí. Como de aflojemos... Respira. Sí, como en los momentos de mayor tensión aparece una chispa de humor negro, digamos. Sí, sí. No... Corrosivo, también. No me sale la simpatía. Y, además, la novela tiene esa búsqueda del mar, esa búsqueda de ese auto, ¿no? Sobre el final. Bueno, es que uno de los modelos finales que yo tenía era una película de Truffaut, que se llama Los 400 golpes. Claro, la famosa. Que es la fuga de Antoine Doanel, el jovencito pequeño Antoine Doanel, que escapa de un hogar asfixiante, escapa de la ciudad y va a buscar al mar. Gracias. Y cuando llega ante el mar, se da vuelta como para mirar al espectador como en un tono de incógnita, de enigma. Era mi sueño y terminó uno. Era con ballenas, que es un animal que está así. Es medio la Dolce Vita, ¿no? Ese final, ¿no? Que sacan ese extraño... Puede ser, puede ser, puede ser. Pensando como... No lo había pensado, mirá. Bueno, me dio la sensación por la imagen interesante. Ahora, Guillermo, si vos tuvieras que escribir hoy esa novela, ¿no? Es un juego que te propongo. ¿Contarías lo mismo? ¿Contarías algo distinto viendo lo que pasó con la humanidad en estos dos años? No sé si la escribiría en principio, porque creo que los libros vienen en determinado momento y no en otro. Por algo surgen en un espacio de tiempo. Exacto. Y ese espacio de tiempo está ligado a un contexto, a un contexto que es histórico, político, económico, social. En ese sentido, yo pienso que la literatura no se puede desvincular del contexto en que se produce. Más allá de que se trate de literatura de evasión, o un ejemplo fenomenal que tenemos es el Eternauta. O sea, la podés leer como una historia de evasión, pero tiene referentes concretos a la realidad de ese momento. Exacto. Entonces, no sé si hoy la escribiría. Por otro lado, estoy escribiendo cada vez más corto. No sé si es por mis problemas de la cuestión lumbar de la columna. O también porque me interesa escribir cada vez más corto, porque tiene algo que ver con lo poético, de la ráfaga de un poema. Cada vez más, así como te digo que estoy en crisis con cierta narrativa, que se propone realista y vende y bla, tanto nuestra como extranjera. Sí, sí. Me está pasando, que me cuesta mucho. Cuando necesito leer una prosa realista, vuelvo a los rusos, o vuelvo a Faulkner, que recién lo cité, o vuelvo a determinada escritura, vuelvo a Virginia Woolf. Es decir, como que la contemporaneidad de lo que se está publicando, además no lo puedo abarcar, porque es tanto lo que se publica, que no lo podés, porque tenés lo que se publica acá. Las majors, las independientes, más lo que llega de España, más lo que llega de importación. Y ojo, esto me parece fenómeno. Nosotros que hemos vivido tantos años de autoritarismo, de terror, de censura, de quemar el libro, de persecución de escritores, de golpe que haya estallido de publicaciones, me parece fenomenal. Sí, las editoriales pequeñas ofrecen un panorama y una calidad incluso de libros, que es alentadora conforme también y pese a las dificultades varias que tienen, por eso también es importante siempre visibilizarlas. Ahora, vuelvo un poco a Soy la peste y a lo que ilumina. Recuerdo que en la novela esa peste era una peste que te mataba en el medio de un gesto. Hay una escena en un comercio... No sabes que no me acuerdo mucho, porque lo bueno de lo que uno escribe es que lo olvida. Ah, entonces cambio la pregunta y te pregunto. ¿Publicás para olvidar y seguir con otra cosa? Yo creo que uno publica en parte para quitárselo de encima. No sé si es que Borges planteaba esto, pero algunos de mis paradigmas literarios, como Carver, volvía a corregir ante la nueva publicación. La prueba es que hay cuentos de él que se han publicado con distinta corrección. Algunos editados por Gordon Lynch y después su viuda publicó los cuentos que él no había editado, es decir, pre-Gordon Lynch, que era su editor. Entonces, mi impresión es que una vez que uno escribió y publicó, que ya pasó por las pruebas de página, la propia obsesión, más la obsesión que uno tiene ante la editorial, es, sí, olvidarse. De pronto te pasa que te preguntan sobre tu libro y vos ya te olvidaste. Esto me ha pasado. Y me dicen, no, pero eso vos lo escribiste. Sí, ¿cuándo? No, yo me acuerdo. Y el hecho de la pandemia también planteaba en algunas aseveraciones que íbamos a poder valorar más y ver con más claridad muchas cosas. Te pregunto, al cabo de la pandemia y al cabo de la vida de escritor, ¿cuál es el sentido, si es que lo tiene, de la literatura y de la escritura? Mirá, me parece que hay dos. Uno tiene que ver con la soledad. De que el hecho de escribir... Yo he escrito en agencias de publicidad, en editoriales, en diarios. Podría escribir en un prostíbulo a la hora de mayor animación. Faulkner sostenía que el lugar ideal para escribir era un prostíbulo. ¿Por qué? Decía, porque de día tenés una paz absoluta y de noche tenés toda la jarana y todas las historias están ahí alrededor, fluyendo. Claro, claro. Pero esto de la soledad, yo me refiero a que necesitas concentración, necesitas pensar, el ruido no creo que te contribuya demasiado. Y también puedo escribir en trenes, en micros, en aviones, en lo que venga. Yo voy siempre con una libreta. Es decir, no tengo problemas con respecto a esto. No es un conflicto la escritura. No, es un conflicto por otro lado. Es un conflicto cuando vos te planteás el sentido, si no te estás repitiendo, si no encontraste ya una maquinita y estás produciendo con la maquinita y te sale como con fotocopiadora. Claro. Es contra lo que uno pelea. Cada vez más yo escribo a mano, excepto las notas para el diario. Claro. O algún guión de historietas, de cómics. Ando siempre con una libreta encima o ando con papel y lapicera encima todo el tiempo. ¿Se te puede escapar una idea si no hay papel o se retiene? No, a veces se retiene pero se te escapa, se pianta. Se pianta. Si no lo anotaste en ese momento, se va. Es tremendo eso, eh. Sí. Había un cuento que citaba Fresán, que no me acuerdo de qué escritor norteamericano era, que va una parejita, un pibe y la piba, y ella le está diciendo, le está increpando todo lo egoísta que él es en nombre de la literatura, que no la escucha, que no le lleva el apunte, que esto, que lo otro. Y él se da cuenta que ella es brillante en lo que le está haciendo, en lo que le está... Observando. Observando como retrato. Y tiene la libretita con el lápiz. Y dice, la saco o no la saco. Si saca la libreta con el lápiz, la termina de perder. Pero también, por otro lado, pierde todo lo brillante que está diciendo él. Es maravilloso. Qué buena síntesis, ¿no? Entonces, me parece que ese ejemplo es como ilustrativo de nuestra situación. Sí. Por ejemplo, en mi familia, mi madre no me leía. Decía, no, eso yo ya lo sé. Cuando yo escribía alguna vez cuentos sobre la familia. No, eso no lo necesito. Otra vez estás ahí. O que no te lean. Conozco hijos, hijas de escritores que les cuesta volver a leer. A mí me cuesta leer a mi padre. Mi padre dejó novela inédita y cuentos inéditos y yo no puedo volver ahí. Entonces, repregunto, entonces, ¿hay un sentido en la literatura? Sí, hay un sentido que primero es la búsqueda tuya personal. Yo siento que a veces escribo para saber quién soy. Y otras veces pienso que uno escribe contra, como decía Pavese, contra las ofensas de este mundo. Si querés, por venganza o por justicia. El escritor italiano Ferdinando Camón decía esto. Yo escribo per vendetta. Yo no sé si es tanto vendetta. A medida que pasan los años, yo creo que escribís para capturar esos momentos de belleza que huyen de una historia que pasó, que te tocó. Porque las historias no le tocan a cualquiera. Es decir, tenés que andar con un radar prendido todo el día, un detector. Es decir, es inconsciente. No es que yo salgo a la calle y digo, voy a buscar una historia. Claro, claro. Vos salís y estás un poco alerta a ver si pasa o no pasa. ¿Y descubriste quién sos? No, creo que no. Creo que no. La búsqueda continúa. Si yo miro hacia atrás, yo trato de no tener libros míos en casa porque me abisma. Ahora me pidieron de una editorial de poesía si no quería publicar mi primer libro de poemas, que es del 79. Y me costó encontrar un ejemplar. Lo encontré y yo decía, ¿quién era yo en esta etapa? Porque era época de la dictadura, poemas que eran de amor pero oscuros. Había como una metafísica emulando a William Blake. Y yo no sé si hoy volvería sobre eso. No lo sé. ¿Y la poesía para vos hoy qué lugar ocupa? Tal vez el género máximo. Tal vez el género máximo, el momento de expresión máxima. Mirá, para mí hay dos situaciones. Una que es la de la poesía, la poética, y otra es la de la filosofía, la meditación, el pensamiento. Me pasó leyendo a Wittgenstein. En los últimos años he leído mucho a Wittgenstein. No sé si lo entendí, no sé si lo entendí, pero el tractatus, esos como aforismos. Cuando vos no entendés, seguía adelante. Seguía adelante como te pasa a veces con un poema, que en ese momento la imagen no te resultó clara. Pero diez minutos después o un día después decís, ah, esto es lo que quiso decir. Donde la palabra tiene una función reveladora, que no la encontrás en la prosa, que es mucho más instrumental. La prosa está continuamente pendiente del relato, la descripción. No digo que un poema no sea narrativo. Lo que digo es, aspira a otra cosa, a otro momento, entre comillas, de verdad. Maestro, gracias. A vos, Maxi. Menos mal que nos dijo, no tengo nada para decir, ¿no? No fue tanto, no fue tanto. Gracias de vuelta. Una pausa, ya volvemos.